Ana, Yami, Maggie, somos El Espectador. ¿Qué tal? ¿Qué gusta estar con ustedes? ¿Cómo se sienten hoy en Plaza de las Estrellas? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, más que nada. ¿Cuál es la labor de ustedes? Nosotros hacemos motoacrobación clásica. ¿Es importante la moto en una ciudad como esta? Así es, más bien, estamos bien en la moto. Enhorabuena, muchas gracias.